¿Qué tal amigos? Estamos en una edición más de Café Hugo desde aquí desde el Smart City Expo Latam Congress 2018 en Puebla y hoy estamos conversando con Pablo Martínez, director de soluciones de NG México y con Jean-Philippe Chosan, es el senior manager también de NG México. Estamos platicando hace un ratito ya acerca de las soluciones que tiene NG, etcétera, que es una gran empresa que está enfocada a la parte de energía y hoy en día ya también en la parte de energías verdes. Pues cuéntenos cómo ven la expo, qué están haciendo aquí en esta edición y qué soluciones nos tiene NG. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que para nosotros es un placer estar aquí con vosotros y estar aquí en el Smart City Puebla. Como comentaba esta mañana en una pequeña plática que vimos, NG está muy alineado, un feed muy interesante con el Smart City Puebla. Primero por Puebla, por la ciudad en que nos encontramos, NG está presente aquí en Puebla desde hace 18 años. Muy bien. Suministramos gas hoy a más de 100.000 personas y esperamos duplicar este número de clientes en los próximos cuatro años. Entonces, sin duda para nosotros, Puebla es un lugar muy, muy importante. Luego también a nivel global, este evento busca tener un impacto a nivel regional, a nivel de la TAM, pero también incluso más allá, ¿no? Más allá de lo que es el nuestro continente y se ve que hay invitados de otras partes del mundo. Así es, así es. Y NG también. NG busca tener un impacto global como preguntábamos antes. Estamos presentes en 70 países. Entonces, lo rico, lo interesante de esa presencia global es que nos permite conocer distintas realidades, tomar lo mejor, tomar lo que aprendemos en un sitio y en otro. Y traer a cada lugar, a cada cliente, a cada municipio, pues al final las soluciones que pueden ser más interesantes para su realidad local, ¿no? Sí, perdón, si escuchan muchos ruidos porque tenemos aquí al lado todo lo que es la Expo, que está funcionando, está todo lo que da, entonces, bueno, el ruido no lo evitamos, pero, perdón, sigue contándonos. Y, por último, pues sin duda la temática, ¿no? Smart Cities, ciudades inteligentes, es algo que NG, de cierta manera, viene desarrollando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 100 años. Somos una empresa que ha tenido relación con municipios, relación con autoridades, relación con colectividades, con aeropuertos, con universidades, por distintas razones, por distintos negocios, desde la distribución de gas, venta de electricidad, distintos tipos de servicios. Pero sí que en los últimos años, toda la temática del crecimiento de las ciudades, de la urbanización del mundo, todas las problemáticas que cada vez son más y más complicadas, de tráfico, de contaminación, etc., pues es una estrategia que se ha vuelto más importante, que NG se ha propuesto impulsar más aún, ¿no? Así es. En particular con el cambio climático. Exacto, lo que les quería preguntar o que nos queremos comentar es lo que nos platicábamos antes de que entráramos en toda la entrevista, era de esta cuestión de que están ya adoptando energías verdes, que ya tienen una cuestión, y que hablábamos de la diferencia entre las emisiones que produce el gas natural contra los combustibles comunes, etc., pero cuéntanos más ya, Filipe. No, mira, nosotros justamente pensando en energía verde, tenemos diferentes ejes de trabajo, en particular en México, hay la parte de gas natural, como lo comentó Pablo, pues sí es importante, es mucho menos contaminante que cualquier energía fósil, y si lo tomas como un contaminante, pues es 85% menos contaminante que otro gasolina que puedes tener, entonces sí, vamos a decir que es verde, claro que tenemos otros ejes ahí en México, buscando ahí en energía renovable, nosotros ahí participamos en las subastas que el CENA se está ahí desarrollando, y fuimos afortunados ahí en ganar casi un gigawatt de energía verde, entre diferentes campos eólicos y solares, de hecho son seis proyectos que estamos ya desarrollando, construyendo ahí al día de hoy en solar, y otros dos en eólico. ¿Dónde están las zonas solares? ¿Dónde están generándose estas zonas en México? Pues hay una cerquita, una cerquita aquí en Tlaxcala, y luego el resto está bastante distribuido en el país, en Chihuahua tenemos, en Sonora, en Baja California. ¿Por qué es lo que oíamos, que México sí tiene una buena posición, digamos, en el planeta para poder aprovechar energía solar, por ejemplo? Sí, recientemente veíamos que en ese mismo país, creo, con mejor radiación solar en el mundo. Sí, después de los desiertos estos terribles que hay allá. Claro, claro, pero si no hay dinero, no hay que aprovecharlo. Claro, claro. Tiene un alto potencial ahí en México en tema de energía. Y esta energía solar, ¿se está haciendo realmente más eficiente? ¿Por qué todavía no es tan popular? ¿Qué es lo que nos falta para llegar por allá? Ustedes, que están en el mercado, ¿qué es lo que ven? ¿Por qué todavía no avanzamos a tener todos nuestros paneles solares? Que les decía que me gustaría unos en mi casa, pero son caros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa todavía? Sí, yo separaría a nivel industrial o a nivel, digamos, gran escala, que serían las licitaciones, con lo que es a escala residencial. Claro. No, quizás por las grandes licitaciones, el problema de la energía solar es intermitente, como todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Cuando deja de ir y al sol, pues deja de generar. Y nosotros como consumidores, las industrias, los comercios, pues al final necesitan energía todo el día. 24 horas, claro. O casi todo el día. Y es más, la mayor demanda de energía es en la noche cuando no tenemos producción. Claro. Entonces, pues eso es un poco lo que ha dificultado que por sí solo se haya desarrollado fuertemente. Así es. Pero sí que en los últimos años, a medida que su costo también ha venido disminuyendo, que en un inicio era muy alto, y que se han dado distintos mecanismos, ya sea regulatorios, ya sea licitaciones u otros, pues sí que ha habido un fuerte desarrollo. Y en una escala residencial, el problema es, pues al final, la tarifa, la tarifa domiciliaria. Entonces, en México hay una tarifa que se llama DAC, que son los grandes consumidores de electricidad, que no está subsidiada y que tiene unos precios relativamente altos. Entonces, contra esa tarifa, la generación de energía local, lo que se conoce como los paneles solares en los techos, ya son competitivos, son muy competitivos, hasta el punto de que un cliente de esa categoría puede reducir su tarifa o su factura con CFE hasta un 98%. Entonces, realmente es muy, muy interesante. Para el resto de segmentos, que sí son subvencionados hoy por el Estado mexicano, todavía no es competitivo, pero estamos viendo ahí mecanismos o esquemas en los cuales sí podría ser interesante. Sí, añadiré también que, bueno, ahora en México sí hay muchos esquemas de financiamiento, buscar la forma hasta el nivel de gobierno para buscar que sean más verdes los propios municipios o estados. Ahí puedes bajar fondos ahí de Fotolins, del CFE y al fin de cuentas sí hay mecanismos, pero son muy pocos conocidos. Y eso falta una cultura ahí de buscar esos financiamientos para que impulsara la energía verde. Nosotros estamos ahí buscando proyectos justamente con los territorios que le llevamos, que son las entes de municipios, universidades. Y vemos que el freno obviamente es la diversión desde el inicio, que pues puede ser fuerte. Después no piensan que no les va a costar nada, o 98% de la cosa. Pero el primer paso es el que complica, aunque existen fondos que permiten ahí impulsar eso. Y eso hay que también culturizar ahí a todos los asientes para eso. Sí, también a nivel industrial comercial sí que no era competitivo hasta hace poco, pero ahora con las últimas distribuciones de precios sí que ya estamos viendo que empieza a ser competitivo, empieza a ser atractivo, sobre todo por el periodo de retorno de la inversión, que empieza a ser más corto. Entonces ya las empresas se empiezan a animar. Y también porque cada vez más empresas quieren demostrar que son limpias, que son asientos sustentables y que entonces se administra, no sé si es un suministro de energía limpia. Y además reconozcamos que la verdad es que las empresas no se van a mudar si no hay un incentivo económico, como dices, estos ahorros. Y eso es muy importante. Y a nivel global, ¿cómo lo está mismo? Porque en México es una situación, pero obviamente en otras partes del mundo ¿ha habido más adopción de estas energías verdes o cómo está en el nivel mundial? No, yo diría que México va bien. Sin duda siempre hay espacio para mejora y siempre hay cosas que quedan por hacer, pero yo creo que México va bien en el crecimiento de su matriz de generación, la diversificación y en particular de las energías renovables. Se está dando de una forma muy interesante en los últimos años. En otros países sí que hay algunos que ya tienen mayor penetración de este tipo de energía, pero que de hecho también a veces empiezan a tener problemas de estabilidad de la red, etc. Entonces también es interesante ir aprendiendo de esos otros. Exacto, exacto. No voy a decir que es bueno esperar a que los otros cometan errores, pero es bueno ir fijándose, ir aprendiendo y al final poder tener ese desarrollo. ¿Y el marco gubernamental, el marco normativo en México ha ayudado a ese desarrollo o todavía tenemos retos por ahí? No, definitivamente. Ahí al final de cuentas con la reforma energética sí ha impulsado las energías verdes. Cuando platico de las subastas de CFE, pues se nace esa raíz de la reforma energética, de buscar a que sea más verde el país, llegar a más del 20% en producción de energía para el país. Entonces yo creo que es un muy buen reto, sabiendo el potencial que tiene México. Así es. Sí, y yo creo que en lo futuro va a seguir. Y el marco todavía, igual como les decía de los financiamientos, todavía hace falta culturalizar el marco jurídico de esa reforma energética para que entiendan cada uno cómo lo pueden aprovechar. Después, ya las líneas chiquitas, las letras chiquitas, pues nadie se las quiere leer, pero sí vale la pena y eso sí ha complicado un poquito el entendimiento general de esas reformas. Pero yo creo que va a un buen paso México en este aspecto. Ha dado un marco formal a todo eso. Ahora hay que centrar más en los detalles, aprovechar de esas subastas, aprovechar de los bonos verdes que pueden dar a las empresas para que justamente, pues, impulsar más el tema de él. Pues muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que es un gusto platicar acerca de estos temas. No todos saben de esto, precisamente por eso el gusto de platicar con ustedes en la parte de energías, energías verdes sobre todo, porque ya sabemos que es uno de los retos que tiene no solamente el país, la región, el mundo, transformarse, lo cual lleva a muchas cosas. No solamente es, digamos, cambiar a paneles, sino más bien es toda una infraestructura, una industria nueva y, bueno, pues, eso nos va a generar retos a corto, largo y mediano plazo. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez. Vamos a estar viendo qué más podemos platicar con ustedes. Todo el ámbito energético creo que va a ser muy interesante, digamos, en la vista de la transformación que estamos teniendo en el ámbito político en México. Entonces, pues, muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Pues, gracias, amigos, y pues, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.